Con la bandera china, ondeando en su fábrica, así recibía la planta de la antigua Peba Fersa en Toro, la visita de los que serán sus nuevos dueños, la compañía más importante china dedicada a la construcción de casas prefabricadas. ¿Qué tal? Buenas tardes y primera parada, Toro, Zamora, Estefania Ureña, parece que por fin se dará una salida a esas instalaciones que llevan años. Más de siete años llevan cerradas estas instalaciones de Peba Fersa, pero todo indica que donde antes se fabricaban placas fotovoltaicas, ahora saldrán viviendas prefabricadas. Una importante empresa china está interesada en su compra. Y esta mañana en las Cortes el presidente de la Junta se ha reunido con responsables de Network Steel, los nuevos propietarios de la planta de Vestas. El día además en el que la consejera de Economía ha firmado el plan de fomento del polígono donde está ubicada la fábrica, el de Villadangos en León, Rubén Hernández. ¿Qué ayudas contempla la Junta? Esas ayudas se van a centrar principalmente en tres ámbitos. Por un lado, facilidades financieras, por otro, actuaciones para mejorar las infraestructuras de la zona y también apoyo para realizar la formación de los trabajadores. La Junta ha anunciado que se va a volcar con este proyecto que será declarado de interés regional. Este proyecto que sirve de base para desarrollar un polo de actividad industrial del metal, como digo, en Villadangos. Empezamos su instalación, pues como he dicho antes, en verano del año que viene, para poder lanzar la producción de capao en el último trimestre del 2019. Y en el Congreso la ministra de Educación ha explicado su propuesta para reformar la LOMCE. Entre las medidas, algunas están polémicas, como dar el título de bachillerato con una asignatura suspensa. CELA dice que lo que tanto ruido está provocando no es ni más ni menos que regular lo que ya se viene haciendo los institutos. Que excepcionalmente el equipo docente pueda, pueda, señorías, decidíos la obtención del título de bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una. Segundo día de la visita de Estado del presidente de China a España. En unos minutos van a firmar en Moncloa un acuerdo para estrechar las relaciones empresariales. Por la mañana, los actos más protocolarios, como esta recepción en el Palacio Real o la visita al Parlamento. Castilla y León ha registrado esta madrugada las temperaturas más bajas de toda España. El invierno llama ya a la puerta y con la nieve hay que tener en marcha todos los efectivos necesarios. 3.000 efectivos humanos y 400 máquinas quitanieves componen el dispositivo del Gobierno Central para garantizar la viabilidad en la red de carreteras del Estado. Más claros que nubes, de nuevo durante el día de hoy. Tiempo tranquilo, con poco viento y sin lluvias, aunque durante la tarde se formarán algunas nubes en las montañas de León. Las temperaturas suben, las máximas oscilarán entre los 10 y los 15 grados. 20.000 efectivos económicos y sin lluvias. 20.000 efectivos niños y sin lluvias nos acompañan las siguientes Bism Ostrasco. 20.000 efectivos de los 1.000 efectivos de losocadoes ayer. 21.000 efectivos principalmente inclu famosos para Sand Francia y entre los 2 días del respecto. 23.000 efectivos de las sal 3.000 efectivos de los estilosanqueudos a la Francia. Gracias.